Música Bienvenidos a esta gran comunidad Chamigotín Hoy le hacemos honor más que nunca ¿Por qué? Porque volvemos a un lugar para vivir la temporada de pesca En lo que es ya el otoño Estamos metiéndonos de lleno a este 2022 Que nos trajo un verano sumamente activo Sumamente positivo para la región Y por supuesto, ahora volvimos ¿Por qué? Porque los amigos, a ver si recuerdan Los amigos de la Asociación de Pesca Deportiva De la provincia del Chaco Es una institución que se está estrenando Y que está teniendo una temporada bárbara Y que es un modelo a seguir Y una institución modelo en el litoral argentino Como así también en el país Y nos dijeron Vengan chicos que repuntó el río Y hay posibilidad de generar buenos momentos La pucha sí que sí lo logramos Yo lo voy a invitar a disfrutar estas imágenes Nosotros estamos pescando en esta cancha Que tradicionalmente es la del Dorado Isla del Cerrito, la provincia del Chaco La villa turística de Paso de la Patria En la provincia de Corrientes Este es un lugar donde el Dorado Hace honor con su fiesta nacional Por supuesto Pero nosotros tuvimos un toro Que fue toro en rodeo ajeno Y van a ver estas imágenes Todo lo que fue una lucha titánica Para poder disfrutar de lo que más nos gusta La pesca, los amigos y la devolución Los invito a disfrutar Bienvenidos a esta gran comunidad Che Amigo Team Bienvenidos al otoño De la mejor manera Caña en mano y pesca deportiva Buen sábado para todos Bienvenidos a este hermoso universo Que es la comunidad Che Amigo Team Nosotros estamos de gira Visitando amigos Y tuvimos la invitación De los muchachos De la Asociación de Guía de Pesca Deportiva De la provincia del Chaco Que siempre están a la orden del día Y sobre todo Decíamos Es un día sábado No lo queríamos molestar ¿Seguro? Y cuando nos dice Seguro Marce que vayamos a pescar Checho y todo el equipo Vamos al río Acá estamos Caña doblada No sabemos bien que es Pero hay una Una situación de un detalle Si va para abajo muchachos No vimos saltar nada Apenas Se dio el pique Así que estamos acá Hace 15 o 20 minutos Lo que gano Lo pierdo en un ratito Se ríen los muchachos Qué malo que son No sean así Pero esto es muy lindo Hay mucha vuelta Miren ahí Mirá ¡Miren la bestia esa! Mirá lo que está Esa cojarra Guarda 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 No Qué belleza Miren qué hermoso Qué hermoso El toro del Paraná Gente ¡Vamoo! 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 Un poquito de presión ¡Vamoo! 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 Miren lo que es esto Miren lo que es esto Miren ahí lo trajo Mirá Tiene la boca gente Mejoro la pesca Gracias por todo Acá tenemos la prueba de que está rindiendo el Paraná Está rindiendo la zona La verdad tienen que venir a disfrutar de esto Tanto de la isla En realidad del río Vengan a disfrutar del río Y de las buenas atenciones que tienen los muchachos Lo más importante Sobre todo esto La belleza Y la satisfacción que da de volver Un bicho de este tamaño Mirá Un poquito vamos a tratar de levantarlo Un suavecito Miren Miren lo que es esto Miren Miren lo que es esta belleza Este hijo del Paraná Y vamos a lo mejor Checho A volver Checho La posta Servicio de pesca deportiva Y la asociación Benicio Vamos juntos en esto Dale Mirá Miren lo que es esta Benicio Mirá Ahí Luchito Que No Que vuelva otra pescadora A sacarlo Chao amigo Gracias El mejor momento Vamos Gracias gente Bueno Gracias por compartir A todo eso son las 9 de la mañana Vamos a pescar Si querés Podemos arrancar Podemos arrancar Podemos arrancar ¿Eh?